La tragedia humana causa conmoción cuando ocurre una catástrofe, así también está la crisis de los animales. No tienen uso de razón, pero sí mucho sentimiento, como es el caso de una mascota en Ecuador, al que no logran despegar del lugar donde pereció parte de la familia que lo cuidaba y María Luisa Martínez tiene la historia. Lo que les voy a contar es una historia aterradora y a la vez conmovedora. Si ustedes se fijan de este perrito... Hugo Cedeño subió a su Facebook este video de Max, un perrito que se negaba a abandonar la casa donde vivía con sus dueñas. Ellas murieron sepultadas. La tristeza de su cara es conmovedora. Se salvó el de milagro, pero no, aquí está, como lo ven, no se quiere mover. Es una historia conmovedora de lo fiel que puede ser un animal. Era de noche en Manta, la ciudad destruida lucía aún más desolada que nunca. Y fuimos a buscar a Hugo y él los llevó al lugar donde filmó el video. Él conocía a la familia que vivía allí. Y comienzo a grabar y como en automático comencé a narrar, porque yo no soy ningún narrador, o sea, hablo poquísimo. Y comencé a narrar lo que me hizo sentir, verle solo la carita de ese perrito, todo como lagrimoso, triste. La tierra se abrió y con ella se llevó a las personas que vivían allí, una mujer, su hija y su nieto. Vamos, que han venido a verlo. Y luego fuimos a buscar a Max. Contra su voluntad fue llevado por otros miembros de la familia a una humilde casa donde ha sido acogido, junto al sobreviviente de esta historia. Él vio morir a su esposa. Le decía, Mari, Mari, contéstame, por favor. Y cuando ya no me contestó, yo comencé a gritar porque ya también como que me estaba asfixiando. Aunque aquí recibió amor, Max no comió por varios días. Lo encontramos más tranquilo. La fidelidad de un perrito llamado Max ha permitido conocer una trágica historia más del terremoto aquí en Ecuador. Tiene miles y miles de fans. Mándenos salud y díganle que ustedes también lo quieren mucho. Hugo Sedeño, un reportero accidental, siguió publicando videos de esta historia. Y lo único que quiere es ayudar a Max y a don José para que puedan reconstruir su casa. Él está muy enfermo. Ese es su sueño, volver ahí. Sí, es mi sueño volver ahí. Porque ahí perdí mi sueño y ahí tendría que, no sé, hasta que Dios me quite la vida. Max seguramente le dará el amor que necesita en este momento. En Manta, Ecuador, María Luisa Martínez, Univisión.